... de Inglaterra en enero para jugar con el Liverpool. Esto lo confirmó Walter Mottelmans, quien comentó en medios ingleses que sería el primer objetivo de Liverpool para el mercado de fichajes de invierno en enero. Actualmente el equipo red de Inglaterra es dirigido por Roy Hudson, quien ha mostrado interés en el delantero costarricense incluso cuando este técnico dirigía al Fulham. Cuando el Twente visita Inglaterra para jugar ante el Tottenham por la Liga de Campeones, se podría dar esta negociación.